Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que me puedan acompañar otra vez acá en esto que es el primer capítulo de Desbloqueando la Cripta de Mortal Kombat X. Estoy muy contento antes que nada, antes de explicarles qué estoy haciendo y todo, la verdad que les quiero agradecer a todos, de verdad, les quiero agradecer a todos, a todos, porque de verdad los me gusta son muy importantes, los canales de YouTube, tanto en el mío como en el de otros youtubers, así que el hecho de que les den me gusta, esto lo estoy grabando un día después de que ustedes le den un me gusta, de que yo subí ese video, así que en este momento ya casi está, si no duplicó está por ahí, de duplicar, ¿no? Eso quiero decir, si no duplicó está por duplicar los me gusta que yo pedí, yo pedí 20 likes y estoy recibiendo más o menos cerca de 40 likes, o sea, duplicando, así que la verdad que estoy muy contento y muchas gracias, sé que muchos dirán, no, pero tenés 2.000 suscriptores y solamente 40 likes, bueno, a todos los youtubers le pasa, por ejemplo, Vegetta tiene 14 millones de suscriptores y ni siquiera un millón le da me gusta, solamente tan solo 100.000 o 150.000 me gusta, lo máximo que ha llegado, creo yo, Vegetta en los videos, así que le pasa a cualquier youtuber. Así que bueno, te voy a contar qué estoy haciendo por acá, bueno, al final no lo voy a hacer en el celular, lo voy a hacer en la netbook de gobierno, si ves que algo brillante me está apuntando, puede ser tanto el joystick como la pantalla del monitor, bueno, en cuanto a la netbook que tengo acá, la netbook de gobierno, ¿eh? Acá está corriendo un cronómetro, ¿sí? Y acá estoy teniendo la guía de Mortal Kombat, bueno, la guía de la cripta, ¿no? Porque a veces por ahí me va a costar un huevo entrar en parte, así que por las dudas la tengo acá. Así que, sin más preámbulos, entremos a la cripta y vamos a ver qué nos depara el destino. Bien. Crack. O cripta. Como carajo sé. Bien. Las primeras tres, te voy a contar qué son porque acá las tengo. Las primeras tres eran, esta, que es 0,1, ¿sí? Si vos ves abajo, hay un reloj abajo también. Ese reloj es muy importante, ese que dice 3 minutos, que ahora va a decir 4. 4, bueno. Ese significa, ese reloj de mierda, significa que en varias partes cuando llega un cierto número, o sea, cuando llega una cierta hora, hay cofre secreto y esa mierda. A mí me chupa un huevo el cofre secreto, acá venimos a desbloquear el curso. La primera no te cobra nada, son 4.000 monedas. La segunda es la Fatality de Kotal Kahn, la Tiger Squeeze. Y en esta te dan el premio de omitir combate. Bueno. Vamos a arrancar y ahora sí, voy a bajar acá. Y según está poronga, entramos a sepulturas congeladas. Abrimos el portón. Bueno. Los objetos secretos aparecen solo en ciertos momentos en un reloj de la cripta. Otra vez, ahí está. Solo son visibles durante unos instantes. Comprar. Desbloqueaste premio de Fatality Fácil. Ahora ya entendí por qué carajo no puedo hacer la Fatality Fácil y es por eso. Porque tienen que tener. Vamos a abrir la tumba y nos da el diseño artístico de Ermac. ¿Sí? Que esto es menos 1.5. Sí. Y no me cobró nada. Bueno, perfecto. En alguna parte va a andar rápido, en otra lenta. Acá nos da la Brutality de Ermac. Soul Eater. ¿Se puede ver esto? ¿Cómo es esto? Bueno, no se puede reproducir, obviamente. Pero... Qué bien. Bueno. Acá tenemos... Pumba. 4.000 monedas. Perfecto. Ah, esto también se abre. Me cago. Vamos a tratar largo esto. Desbloqueaste el icono de Milena Mini. Perfecto. ¿Sabes dónde me lo voy a meter, no? El icono. Pero bien en el orden. Bueno. Vamos a ver acá. ¿Qué tenemos por acá? Diseño artístico de Kunji. Parece un japonés de mierda. Aunque hay un japonés. Pero... Pumba. Tenemos 2.065 monedas. Perfecto. Seguimos juntando monedas. A lo loco. Pumba. Tenemos la Brutality de Kitana. Lost Gear. Perfecto. Espera que no me quiero olvidar ninguna, ¿viste? Ya me la veo venir. Pumba. Y tenemos... La Fatality de Furrartor. Playtime. Perfecto. Seguimos. Continuamos por acá. Pumba. 3.530 monedas. Me están dando monedas. A saco. A saco Paco. Bueno. Esto ya está. Esto ya está. Por acá no hay chaboncito. No. Cuando me venga el lobo ese, boludo. Me va a cagar en todo lo cagable. También te lo digo. Pumba. Diseño artístico. Shinnok. Perfecto. Hasta ahora, pura mierda, ¿no? Bueno. Las Fatalities son importantes. Monedas. Más monedas. Perfecto. Perfecto. Amigo. Está la tumba de las arañas ahí. Y eso vamos a entrar después. Johnny Kench. Brutality. Perfecto. La Brutality de Johnny Cagué. Tenemos acá la Brutality de Reptile. Perfecto. Más Brutality. Milena. Brutality. La Crypta es la Brutality. Sí, está, macho. Pumba. La Fatality de Shino. Perfecto. Tenemos mil monedas. Perfecto. Acá tenemos. Premio de omitir combate. Yo quiero saber si voy bien. 0-11. 0-11. Premio. Ajá, perfecto. Vamos a botar tres. ¿Qué es eso? No me quiero olvidar de nada. Sé que por aquí me estoy olvidando. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! Te dije. Me cago en todo, boludo. ¿Ya la primera vez ya? Madre mía, chaval. Modificador de combate. Peligro. Ya me dieron el logro. Bien, bien. Ahí está el famoso logro poronga ese, boludo. X tenía que haber apretado. X en PlayStation. Ah, en... En el juegos. Qué bien, nadie. No, no, no. Sí, bueno. Pensé que me iba a cagar más. Pero no. No, no. No me cagué tanto. Así que... No. Eso, 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 eso es por prepararme, ¿sabés? Bueno, me parece que acá ya está todo, me parece. No sé. No quiero, no quiero cagarla. Me parece que ya está todo acá. Así que, vamos a ver. Ajá. 33 de 108. Así que... ¿Podemos ir... Al... ¿De las arañas? No, vamos a hacer todo acá. Porque si me voy metiendo en coso, me voy a meter... Vamos al de las arañas. Vamos al de las arañas. Vamos al de las arañas. Entrar a los túneles de las arañas. Perfecto. Yo de esto no soy una mierda, ¿eh? Uy, voy a tener que bajar hasta la concha, la lora, boludo. Todo por el tema del túnel de la araña de mierda, boludo. Qué bien, oye. Si esto no está acá. Esto está acá. Túnel de la araña. Una nueva zona de la cripta. Recomiendo mucho la página Vandal, ¿eh? Vandal.net que te dice todo. Ahí, pim, pam. Rápido, sencillo. Bueno. ¿Cuánto vamos? 9 minutos. Bueno. Tenemos el 1. Cueva de araña de sombras. Bueno. Perfecto. Vamos a continuar por acá. Acá seguro me va a saltar un araña. Me cago en todo. ¿Viste? Te dije, la puta madre, boludo. Bueno, macho. Y acá. Ah, me voy a recasar esto. Raiden, brutal. Perfecto. Por aquí. No hay nada. Ya bien, me salta algo acá, boludo. Me voy a cagar. Me voy a cagar todo, ¿eh? También lo digo. Me voy a cagar todo. La concha de tu madre, boludo. Me cagué todo. La concha de tu madre, boludo. Me cagué todo. Dios mío, loco. Esa no la vi, loco. Esa no la busqué, chabón. Esa no la busqué. ¿Qué cojones ese ruido? Me cago en todo, chaval. O sea. Alcertaste una araña no es un logro, ¿no? La Brutality, vámonos. Ah, que acá me están diciendo cuándo parís, chabón. Impresionante. Impresionante. Me dice que en 6 y 8 tengo que ir a las 9. A ver si es cierto. Pero igual. Madre mía, eso. Eso da un mal rollo. Vámonos. Vámonos, chaval. Igual no eran las 9, pero... ¿Listo? Joder. No, no, no. Es que da un puto miedo esto. 5 y 8. Quiere que vaya 6 y 8. Perfecto. Hay algo que está brillando ahí. Tome monedas. Perfecto. Y debe ser algo super, hiper, mega importante. Scorpion Fatality. World Next. Perfecto. Acá. Encontramos el bastón de Raiden. Si no me equivoco. Se dice que el bastón de Raiden otorga a quien lo esgrime el poder de teletransportarse. Bastón de Raiden. Y esto. Ahí está. ¿Ve? Se me puso el... O no, se me puso una mierda. ¿El inventario, papá? No veo una verga. Bueno. Se supone que en el inventario de Raiden... El inventario de Raiden. Mirá, qué pajero. Se supone... Me voy a sacar al chabón. Oh, Dios. Se supone que... Que bueno. Que nada. Que se va llenando el inventario. Y ese inventario lo vas... Tirando todo cuando tenés que usar. ¿No? El bastón de Raiden no me lo meto en el culo. Sino que lo tengo que usar. Me dice que a las... Nueve... Tengo... Me dan el traje de Ferrator. ¿Sí? En el 6-8. Pero... ¿Dónde cojo en el 6-8? ¡A la concha de tu madre, boludo! ¡A la concha de tu madre, boludo! No, boludo. ¿En serio? Me cagué todo, chabón. Puta araña de mierda. Bueno, ya lo habré agarrado el cofre. Me cago en todo. Sí, ya lo agarré. Bueno. Bueno. Yo creo que hasta acá... Hasta acá llegó mi amor. Sí, no. Chupame la pija. Ustedes dirán... ¡Ah! Kevin, sos cagón. Sí, soy cagón. Soy cagón y... Y soy cagón. Es que... Es que vos no te lo esperabas. O sea, vos estás ahí. Todo plan... Vamos, que tengo que buscar esto. ¿Qué sé yo? Y te cagás todo. Te cagás todo, papá. Que te venga la araña encima. Sí, bueno. El lobo me lo esperaba. Pero la araña no. La araña nunca la vi. No vi en... En cosas. En guías. Y eso no vi la araña, boludo. Pero yo ya me la veía venir. Que me venía algo. Bueno. Te mando un mensaje grande. Te quiero un montón. Y nos vemos... No sé cuándo. En el capítulo 2. Seguramente esto hablaba lunes, miércoles y viernes. Como lo hacía siempre con todas las series. Así que... Nos vemos seguramente el miércoles. Si no pasa nada. Y nos vemos con el segundo capítulo. Así que nada. Nos vemos. Chau. 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 ¡Aha!